Es una gestión que ha hecho Corpo Cesar, atendiendo todo el desarrollo integral que se ha venido haciendo en este parque lineal y sobre todo la protección del río Guatapurí, que es lo más importante. Un río que tiene unos riesgos bastante grandes y que la administración del doctor Calé Villalobo ha comprendido la necesidad de que Valledupar en el río Guatapurí, en el río Vadillo, nos complemente con recursos para poderle hacer la defensa en unas áreas que realmente ponían en riesgo el resto del parque lineal que en diciembre del 2011 no se había llevado. Esto obedeció también a un trámite riguroso en el gobierno nacional, porque realmente los trámites son demasiado lentos en el ministerio. Pero bueno, la persistencia, la terquedad de nosotros nos llevó a presentar un estudio de consultoría al Ministerio del Medio Ambiente para que nos autorizara la sustración, donde está también el Santuario de Lesiomo y toda esta zona, incluida el Parque de la Sirena. Y él, pues, es el que ha hecho la gestión para complementarle a Valledupar estas obras que tienen un valor superior a los 9 mil millones de pesos, con toda la rigurosidad técnica, con todo el estudio hidráulico. Esto va a ser bienvenido para Valledupar y aspiramos a que esta obra, pues, sea de agrado para todos los vallenatos.